Mexicali, un lugar donde la tradición cervecera forma parte del ADN de su gente y donde la cerveza artesanal sigue tomando cada vez más impulso, aumentando su oferta no solo a nivel local, sino en todo el país. Ahora la cerveza artesanal a nivel ya nacional y sobre todo aquí en Baja California, se hace un nivel tan alto que... Ha ganado premios de la mejor cervecería a nivel nacional. Si nosotros sumamos todas las medallas durante cinco años del concurso más importante del país, que es Cerveza México, somos el número uno. En la ciudad ya existen 14 tap rooms y más de 35 cervecerías locales que ofrecen una alternativa al buopolio de cerveza comercial en México. La industria cervecera proyectaba un crecimiento optimista, pero la crisis del coronavirus y las regulaciones del gobierno han cambiado este panorama por algo más que complicado para toda la industria cervecera. Desafortunadamente la pandemia del coronavirus vino a afectar a miles de comerciantes y empresarios alrededor del mundo. Y Mexicali y Baja California no es la excepción, en donde decenas de cerveceros luchan día con día por mantenerse y sobrevivir en este panorama adverso. Vamos a tener que dejar de vender, porque nadie puede venir y de todas maneras tenemos que seguir con nuestros compromisos. Estamos en la Ciudad de México alrededor de 200 puntos que nos cerraron, 200 puntos indirectos que ya no están comprando cerveza. Digamos que en el mes de abril hubo un desplome de alrededor del 80% de las ventas de la cervecería. Todos los festivales que nosotros usamos para promocionarnos, ir a vender nuestra cerveza a otros lugares, etcétera, etcétera, están cancelados. Y nosotros necesitamos generar, no es una empresa que tengamos ahí guardado el suficiente capital para estar aguantando, que primero fue que un mes, después que vamos para dos meses. Ahorita ya hemos cumplido, ya estamos sobrepasando los tres meses, ya vamos para el cuarto. Las pequeñas y medianas empresas representan el 99% de los negocios en México y generan empleo para más del 72% de la población económicamente activa. Nos cerraron el lugar para venta adentro, que lo veo bien, obviamente. Los empleados en casa con sueldos pagados. ¿Qué vas a hacer con los empleados? No nomás después decir, pues váyanse a sus casas, ellos también dependen de los sueldos. Se negoció con ellos de una manera humana y adoptaron medidas que son sostenibles para la empresa. O sea, prefirieron que todos nos pusiéramos el cinturón y tener un ingreso pues bastante ajustado a estar ganando completamente y que fuera un volado sí vamos a poder reabrir nuestras puertas, ¿no? Uno de los mayores problemas a los que los micro cerveceros se enfrentaron fue el de tener su producción al 100%, ya que fue prohibido por el gobierno no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Pues si tuvieran chance de rato de tomar para allá, tengo todos mis barriles vacíos. O sea, que de alguna forma, pues fue bueno mientras duró, porque teníamos cerveza, gracias a Dios, teníamos cerveza que habíamos producido para eventos que se avecinaban, que se cancelaron. Y nos quedamos con mucha cerveza y eso fue algo que, pues en el mes inicial, en el primer mes, pues nos ayudó, ¿no? Porque teníamos, teníamos que vender. Y estamos vendiendo cervezas de otras cervecerías para poder seguir, pues cumpliendo con nuestros compromisos, ¿no? Además de la nueva realidad, el Congreso de Baja California legisló que los negocios de venta al público requerirían de ahora en adelante una nueva licencia sanitaria. El decreto número 68 prácticamente afectaría a más de 15 mil comercios según cámaras empresariales. Ahí estamos y el negocio sigue. Muchos ya cerraron las puertas. Y no sé si las van a poder abrir. Y todavía les pones más requerimientos encima de una crisis económica. Hemos batallado mucho para mantenernos de pie y seguir adelante. Que después de todas las regulaciones que han marcado, tanto del Estado, de la Federación, de la ciudad, etcétera, etcétera, encima de eso hay una licencia sanitaria con la que hay que cumplir, cuando ya hay organismos que lo regulan. Ahora los cerveceros locales inventan nuevas formas creativas para salir adelante en esta nueva realidad. Y no todo es negativo. En este panorama también hay cosas positivas. Surgió este compañerismo entre cerveceros, pero también entre clientes. Sí despertó un poco en la gente el apoyar a los negocios que están tratando de seguir abiertos adelante. Nosotros vamos a estar listos porque hemos tomado también este tiempo para prepararnos haciendo mejoras en la cervecería. Pues arreglamos los pisos, ¿verdad? Que ya necesitaban su mantenimiento. Finalmente, y gracias a la calidez y a la visión tan amplia que demostró tener nuestro equipo, pues te puedo presumir que no le dimos cuello a nadie. Baja California es el primer estado de la República Mexicana que se vio beneficiado con los nuevos permisos de cerveza artesanal, siendo Mexicali la primer ciudad impulsora del mismo, el cual ha permitido una nueva legislación para impulsar a las micro cervecerías. Las cervecerías fuera del estado, algunas tienen una serie de problemas mucho más complicados que las que tenemos nosotros. Las cerveceras artesanales, junto con venta de alimentos, podemos seguir vendiendo para llevar. Nadie puede entrar, pero puedes venir a la ventanilla, aquí a Cervecería Once Perros, y pedir tu cerveza para llevar, ya sea en tu envase grauler de vidrio o tu botella media. Por la particularidad del permiso que tenemos, pudimos estar abiertos, contrario a los demás bares, ¿no? Y que pues no pudieron abrir lamentablemente. La falta de producción y distribución de cerveza artesanal hizo que los consumidores agotaran todo el stock en los diferentes puntos de venta, causando un desabasto total de cerveza comercial, que inició desde el primer día que se anunció el paro de producción. Esto obligó a los consumidores a probar otras opciones. Aquí en Mexicali, pues hubo una sequía de cerveza comercial, no había Tecate, no había Corona, no había las cervezas que normalmente se consumen. Ah, pues ahora no había, ¿no? Entonces había que buscar opciones y nos encontraban a nosotros, ¿no? Obviamente, eso fue una especie de ventaja para nosotros, que hubo un desabasto. Cambió el mercado. O sea, sí son las caras de siempre, algunos que les gusta la cerveza, bla, 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 sí. Pero también llegó un montonal de gente que no. Eso es para nosotros uno de los mayores beneficios, creo yo, en este tema de la pandemia. Hay un mercado que logramos evangelizar, que convertimos. Y decimos, vénganse, esta es la propuesta artesanal. Y hubo muchos curiosos, un montonal de espíritus aventureros que se animaron. Y ahorita ya no quieren regresar a la propuesta convencional. Y ahora que los establecimientos de cerveza convencional han dejado de vender su producto, lugares como este se han convertido en el eslabón perdido y simplemente no dejan de vender. Entonces fue un cambio radical. Dijimos, no, vamos a probar la cerveza artesanal. Y ahora que encontramos un punto de referencia para encontrar, como te digo, diferentes cervezas de diferentes partes de la región, excelente. De hecho, había días que se quedaban los refris vacíos. La normalidad, el futuro de los tap rooms y la industria cervecera será por mucho más compleja. Pero el optimismo de estos emprendedores no se detiene. Esta contingencia solo viene a darnos más conciencia de ciertas cosas, pero también más creatividad para otras. Va a haber un impacto en los centros de consumo donde el atractivo sea el convivio, como lo son los taping rooms. Aquí no vendes chela, vendes risas y pláticas y que vengan aquí a contarse lo que hicieron los hermanos. Eso es lo que venden, ¿no? No una IPA y una nox arcana. El futuro va a ser creatividad, creatividad, creatividad de cómo hacer que las personas pues vuelvan a querer, vuelvan a confiar, vuelvan a sentirse sin el miedo de esta contingencia. Creo que en Baja California estamos muy bien posicionados, ¿sí? Para detonar, detonar en el 2021, ¿verdad? Y trabajar muy estratégicamente la segunda parte del 2020. Fue una caída estrepitosa, muy fuerte, de la cual nos tenemos que recuperar a común el lugar. Indudablemente el futuro al que nos enfrentamos será difícil, pero no por eso dejaremos de esforzarnos por salir adelante. Informando desde Mexicali para Telemundo 3 Noticias, Osvaldo Rivas.